Tus ojos no te engañan. Los traidores del Vuelo Rojo querían aniquilarme. Espero que ahora los veas como son de verdad. Valiente, tienes tu recompensa, pero tenemos que matar a un último dragón. Mi príncipe, deberíamos salir de aquí por si vuelven a terminar el trabajo. Farad, justo hablaba de ti, el último dragón negro, el que mejor escondido estaba de todos ellos. Su Alteza, nunca he intentado ocultarle lo que soy. Sí, me rescataste cuando aún estaba en el cascarón, y te debo la vida. Pero, eres un dragón negro, y compartes la corrupción de todos mis hermanos y hermanas. Eso, no es cierto. ¿Lo niegas? ¿Las visiones oscuras? ¿Las voces en tu cabeza? No, no. Yo controlo las voces. Están ahí para ayudarme. ¿Y qué te dicen ahora, Farad? ¿Qué te susurran tus maestros oscuros? Matar. ¿Quieren que te mate ahora? ¿Por qué has tenido que enfurecerlas? ¡Has demostrado ser muy difícil! ¡Nunca me controlarán! El vuelo rojo no tiene ni idea de lo que liberó cuando experimentó conmigo. ¡Valiente! ¡Debo poder para acabar con él! Hasta donde yo sé, soy el último dragón negro. Amanece una nueva era. Amanece una nueva era. ¡Debo poder para acabar con el primer trimestre! ¡Debo poder para acabar con el primer trimestre! ¡Vamos aquí! ¡Adiós! Gracias.